Frutas del Diablo. Hay tantas en One Piece y que brindan tan distintos y fuertes poderes que parece incluso injusto que la mayoría de los consumidores de estas las consumieran al azar, sin saber qué poderes obtendrían. Pocos sabían que Akumo no Mi tenían entre sus manos, antes de darles un pequeño bordisco, constatar que es cierto lo que dicen sobre que saben horrible y adquirir unos poderes totalmente deseados. Es una lotería en la que muchos, pero que muchos, han salido favorecidos, otros quizás no tanto, pero muchos han salido favorecidos, siendo piratas o personajes que partían de tener poco poder pero cambiaron sus vidas mejor gracias a los poderes de la fruta. Las carreras como pirata de muchos personajes emergieron en el momento en el que se hicieron con los poderes de un Akumo no Mi. Sin embargo, no podemos evitar pensar en que entre las muchas que existen, el azar jugó una mala pasada, dando Akumo no Mi fascinantes o muy interesantes por su complejidad y extinción a personajes demasiado débiles o poco llamativos. Por eso en este vídeo os traigo Akumo no Mi buenas en malos usuarios. En este vídeo hablaré sobre unas cuantas frutas del diablo con poderes que llaman mucho nuestra atención, pero fueron consumidas por los personajes equivocados, bajo mi punto de vista, claro. Será un vídeo entretenido en el que debéis de hacer un esfuerzo por imaginar cómo hubiese sido si esa Akumo no Mi tan especial hubiese sido consumida por otro personaje. Recuerda darle a like si el vídeo te gusta, así como suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo nuevos vídeos. Muchísimas gracias Nakama, comencemos. La Noro Noro no Mi nos sorprendió a todos con un poder muy peculiar. Esta paramecia permitía a Foxy disparar rayos que ralentizaban todo lo que tocaban, llamados rayos de fotones de Noroma. Durante 30 segundos todo lo que estos rayos tocasen se vería ralentizado y moviéndose con mucha lentitud, cosa que creo que da muchísima ventaja a un usuario durante una pelea si acierta con sus rayos. Si por ejemplo el consumidor ralentizase a su enemigo, tan solo tendría que darle golpe de gracia definitivo mientras su enemigo queda completamente indefenso para derrotarle. Tanto es así que Luffy se ha valido utilizar un espejo para reflejar estos rayos y ganar a Foxy con su propia habilidad. Sin embargo, como la fruta es tan original y nos llama la atención tanto, no podemos evitar pensar cómo hubiese sido esta Akumo no Mi en otro usuario, quizás más poderoso y serio. Yo creo que a Foxy le quedaba bien, no me malinterpretéis, de una saga que a mí me pareció bastante entretenida y graciosa, con momentos bastante memorables. Pero es eso, imaginar un personaje serio, poderoso y otro tipo de villano con la Noro Noro es algo bastante guay, que quizás nos haría valorar más este poder. La Shubesu no Mi fue consumida por Alvida. Esta paramecia permite que el cuerpo de Alvida se torne resbaladizo, siendo muy complicado que pueda recibir golpes. Creo que esta es una Akumo no Mi muy infravalorada de la que podría haberse sacado mucho más jugo. Es posible que en el nuevo mundo perdiese efecto, ya que con hack y armadura sería fácil golpear a su usuario, pero nunca se sabe que provecho puede sacarse a cada Akumo no Mi, ya que todas, todas, hasta las que parecen más simples, podrían tener unas bajo la manga si se utilizan bien. Por eso creo que Alvida no es un usuario correcto para esta Akumo no Mi, ya que no nos ha dejado ver mucho sobre el poder de la Shubesu, y no parece que como compañera de Vaggy el payaso, pueda mostrarnos en un futuro que poderes encierra esta fruta. Este poder, en otro usuario que fuese por ejemplo en Contricante de Zoro en alguna saga, que fuese Nakama en la antagonista de la saga, quizás hubiese estado bien, llegando a ver hasta qué punto tiene defensa la Shubesu frente a ataques físicos o incluso ataques con katanas. Sé que vais a matarme por este puesto, ya que fui muy criticado por incluir esta fruta en mi famoso vídeo, pero quiero explicarme, no es que Bon Clay me parezca mal usuario, es que me gustaría imaginar esta Akumo no Mi en otro personaje. La Mane Mane no Mi permite copiar la apariencia de la persona que toque su usuario, siempre y cuando toque a esa persona con su mano derecha en el rostro de su objetivo. Esta Akumo no Mi da fruta a muchas teorías sobre si Bon Clay tocase la cara a un Yonko, Tenryubito, alguien del Gorosei o incluso de Im. Podría cambiar el mundo por completo o crear un gran desastre. Además de utilizar la Akumo no Mi para misiones de espionaje. Por eso creo que quizás estaría bien imaginar esta Akumo no Mi en una persona que no haya revelado tan prontamente que la consumió. Si una persona se mantuviese en el anonimato utilizando sus poderes, podría lograr grandes cosas con ella. Sin embargo Bon Clay llama demasiado la atención de la gente, siendo muy difícil que esto tocase con su mano derecha la cara de una persona del calibre de las mencionadas anteriormente. Mola imaginar esta fruta en otro usuario más reservado, que utilice este poder desde las sombras, ¿no lo creéis? La Doa Doa no Mi es una paramicia que permite a su usuario crear puertas en cualquier superficie que toque, haciendo posible que su usuario entre en una dimensión alterna en la que puede esconderse, como por ejemplo Obito o Brulie. De nuevo esta me parece una Akumo no Mi muy interesante, que realmente tiene muchas similitudes con la Mira Mira no Mi de Brulie. Ambas permiten a su usuario esconderse en una realidad alterna donde solo puede accederse con sus poderes. Brulie no me parece del todo un mal usuario, pero pienso como con la fruta de Bon Clay. Si nos imaginamos esta Akumo no Mi en una persona importante para el gobierno mundial, o un pirata que pudiese acceder a Maria Joa sin ser descubierto y descubrir todos los secretos que allí se esconden sería genial. Es por ello que no creo que Brulie no sea un mal consumidor de la Doa Doa, pero me hubiese gustado que apareciese de nuevo esta Akumo no Mi en un futuro, y siendo Brulie no su consumidor, puede que le hayamos visto todo sobre ella. La Sabi Sabi no Mi es una fruta que pese a haber aparecido por muy muy poco tiempo en la serie es bastante famosa. Su consumidor fue Su, un marine que con el poder de la fruta puede oxidar todo lo que toca. Es evidente que todos pensamos que esta fruta podría haber dado en la serie para muchísimo, muchísimo más que una pelea de un minuto frente a Zoro, y su consumidor podría haber sido cualquier otro, antes que un marine al que no iba a dedicársele mucho tiempo en la serie. Si esta Akumo no Mi hubiese sido consumida por un rival de Zoro de una saga cualquiera, hubiese estado genial, pues veríamos la pelea intrigados y con miedo de que Zoro pueda perder sus preciadas katanas, incluyendo la de Quina claro, debido a enfrentarse a este enemigo. Creo que coincidiréis conmigo en que la idea de la Sabi Sabi podría haber estado mucho más desarrollada y utilizada en cualquier otro momento en el que gozase de algo más de protagonismo. Por lo tanto, Su no me parece el usuario adecuado para esta Akumo no Mi. La Ami Ami no Mi es una paramicia consumida por un pirata llamado Largo. Esta fruta da la capacidad de los usuarios de crear y manipular redes según lo que el consumidor haya comido. Hemos visto que Largo la utilizó para crear redes de espinas, pegajosas, de metal o incluso fuego, siendo una Akumo no Mi bastante curiosa la verdad. El problema que yo veo es que la Ami fuese consumida por Largo. No tengo nada en contra de este personaje, aunque sea bastante débil. Sin embargo, me parece una fruta interesante y útil como para dársela a un personaje de relleno que no apareció mucho en la serie. Esta Akumo no Mi dio pelea a Luffy, una pelea bastante divertida la verdad, y si hubiese aparecido durante la trama principal, se le podría haber dado algo más de juego en mi opinión. Aparte, Largo no parecía alguien muy poderoso, y que fuera a beneficiarse al 100% de su fruta. La Moa Moa no Mi es en serio una de las frutas más interesantes y con las que más se pueden teorizar locuras dentro del mundo de One Piece. Para quien no lo sepa, esta paramicia permite a su usuario aumentar la velocidad y el tamaño de las cosas hasta en 100 veces. Eso es una auténtica locura, pudiendo llegar a crear armas de destrucción masiva con simples cañones, buques de guerra y quien sabe lo que pasaría si llega a tocar un arma ancestral. Esta fruta tenía muchas posibilidades, demasiadas. Es por ello que creo que el usuario más correcto para ella no era Birney World, ya que simplemente es el antagonista de una película que transcurre durante el time skip de los Mojiwaras. Si este personaje hubiese aparecido durante la trama principal, siendo por ejemplo un Shichibukai o un aliado del gobierno mundial, todavía estaríamos teorizando con las locuras que podría llegar a hacer con su Akumo no Mi. Imaginad tan solo como sería aumentar el tamaño del One Piece 100 veces, sea lo que sea, una auténtica locura. Es por eso que creo que Birney no era el usuario correcto, y que esta Akumo no Mi estaría mejor dentro de la serie y no en una película. Esta es una Akumo no Mi muy extraña que quizás no todos conozcáis. La Pocha Pocha no Mi es una paramecia que permite a su usuario añadir un exceso de grasa en el cuerpo de sus oponentes, convirtiéndolo en un hombre grasa. La idea de esta Akumo no Mi no parece muy dramativa al principio, pero imaginad una pelea en la que todos los Mojiwaras acaban gordos como Usopp tratando de derrotar a su usuario. Hubiese sido muy pero que muy cómico. Por desgracia esto no ocurrirá porque la Pocha Pocha fue consumida por Neiro, un personaje no canónico creado para el One Piece Premier Show de 2017. No es una Akumo no Mi con mucha importancia, pero quién sabe cómo hubiese sido verla en la serie. Quizás muy gracioso. Bueno, aquí me he colado un poco con la idea del vídeo, pero tiene que incluir esta Akumo no Mi. La Samu Samu no Mi es una fruta del diablo inventada por un fan de One Piece que hice haberla consumido. Esto se lo cuenta el fan a Oda en un SBS. La Samu Samu permite a su usuario tener la habilidad de contar chistes malos. Sí, así es, contar chistes malos. Por eso creo que Oda debería de incluirla a la serie como un guiño a ese fan, una referencia que seguro que no sería gracia a muchos. Imaginad un enemigo serio en una banda que se enfrenta a los Mojiwaras en una saga, que no puede evitar contar chistes malos pese a ser fuerte y aparentar tener una apariencia seria. Sería gracioso sin dudas, creando momentos cómicos en los peores momentos. Por eso creo que Oda debería hacerlo realidad, y cambiar al fan como usuario por un personaje de la serie, rindiéndole un pequeño homenaje por la idea. Para terminar quiero hablar de la Numa Numa no Mi, una logía consumida por el pirata Karibou. Esta logía le permite transformar su cuerpo en un pantano que puede tragarse casi cualquier cosa. La verdad es que Karibou me gustaba mucho al principio, le veía como un posible rival para Luffy después del time skip, ya que era una logía y podíamos ver a Luffy luciendo su uso del haki, pero al poco tiempo descubrimos que lejos de su apariencia sádica, Karibou tan solo es un pirata mediocre y no muy fuerte, que pese a tener una fruta logía, se confía y pierde en repetidas ocasiones. A mi este usuario me decepcionó muchísimo, por eso creo que es un mal usuario por un akuma no mi del tipo logía, que tan veneradas han sido siempre. Bueno nakamas eso sería todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado de verdad el vídeo y que si es así dejéis un buen like y os suscribáis a mi canal. Espero poder traer nuevos vídeos dentro de poco, y cuanto más apoyo reciba por vuestra parte pues más prisa me daré en contactaros con nuevo contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo nakamas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!